Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de Vero Noticias. Mi nombre es Verónica. Espero que estén pasando un muy bonito día donde quiera que estén. El día de hoy les traigo muy buenas noticias del parte del gran programa del PEBT. Y ahora amigos y amigas, este programa se va a llamar Summer EBT o también EBT de verano. En este programa van a estar dando nuevos beneficios de hasta 120 dólares para estudiantes elegibles por el periodo de verano del 2024. Por supuesto, en este video les vamos a dar información sobre quién será elegible o cuáles estudiantes serán elegibles para estos beneficios y también la lista de los estados aprobados para el EBT de verano del 2024. También tenemos muy buenas noticias para el estado de California. Ya que el estado de California, para aquellos que reciben estampillas de comida o son parte del programa de CalFresh, ellos también van a extender el EBT Rebate Program, donde van a estar dando beneficios hasta 60 dólares en beneficios adicionales. Así que como siempre les recomiendo suscribirse y quédense hasta la parte final del video y también déjenme saber en los comentarios de qué estado o de qué ciudad me están viendo. Y bueno, amigos, vamos a comenzar el video de hoy con una pregunta muy importante. ¿Qué es el EBT de verano del 2024? Si se acuerdan, el PBT se refería antes a los beneficios de EBT, ¿no? Pero era específicamente por la pandemia. Ahora lo están llamando EBT de verano. Así que es un programa permanente a nivel nacional de transferencia electrónica de beneficios de verano. Nuevamente, otras personas lo van a conocer como Summer EBT. Y este programa va a comenzar en el verano del 2024. Aproximadamente 30 millones de niños de hogares con bajos ingresos serán elegibles para recibir un beneficio de 120 dólares por el periodo de verano. Ahora, los niños elegibles solo podrán recibir beneficios si su estado o territorio opta por participar en el EBT de verano. Así que tiene que ser una decisión del estado donde ellos dicen si vamos a participar en el EBT de verano, ¿no? Ahora, el EBT de verano del 2024 proveerá las familias con niños que son elegibles para almuerzos escolares gratis o a precio reducido con 40 dólares por mes para cada estudiante que sea elegible. Y si hacemos la matemática, son tres veces el periodo de verano. Lo multiplicamos por los 40 dólares, sería en total de 120 dólares. Y si recuerdan, como cuando el gobierno federal estaba dando los beneficios de PBT, estaban dando tarjetas, ¿no? Los beneficios eran depositados en estas tarjetas que uno lo recibía por correo. Va a ser algo muy similar con el programa del EBT del verano del 2024. Estas tarjetas las van a poder usar para comprar alimentos. Los estados que optan por implementar el Summer EBT deberán atender a todos los niños que califican para el programa. Ahora, a partir del 2024, los estados y territorios deberán cubrir el 50% de los gastos administrativos de la EBT de verano. Ahora, para muchos estados, esto llegará a ser un cambio dramático a comparación del programa de PBT. Si recuerdan, durante el PBT, básicamente los costos administrativos eran cubiertos al 100% con fondos federales. Para ahora, le están pidiendo el 50% que los cubra el gobierno federal y el 50% que los cubra el estado. Finalmente, los estados que no deseen participar en el programa de EBT de verano del 2024 aún podrán hacerlo en el 2025 y para más adelante. Y bueno, amigos y amigas, pasamos a unas fechas que son muy importantes para el EBT de verano del 2024. Una de esas fechas es el primero de enero, que obviamente soy, primero de enero del 2024. Hoy es básicamente el último día donde los estados y territorios deben presentar un aviso de intención al USDA para operar el programa de EBT de verano del 2024. Pero, por supuesto, hoy día les tenemos una lista de los estados que hasta ahorita han expresado que sí quieren participar en el programa. Pero también vamos a seguir actualizando esta lista por si hay algunos estados que decidieron participar a último minuto. La segunda fecha, que es muy importante, es febrero 15 del 2024. Aquí los estados y territorios deben presentar un plan de operación y gestión final antes del 15 de febrero. Ahora, después de la presentación del POM, que es en inglés es abreviación para Plan for Operation and Management, los estados podrán comenzar a colectar fondos para la distribución de los beneficios. Y aquí tenemos la lista de los estados que han sido aprobados hasta ahora para el EBT de verano del 2024. Nuevamente, esta lista está actualizada desde hoy día, primero de enero. Y en esta lista también tenemos los estados que es American Samoa, Arizona, California, también está Colorado, Connecticut, Delaware, Guam, el estado de Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, también está Nueva York, Nevada, Carolina del Norte, Ohio, Oregón, Puerto Rico, Utah, Virginia, Washington, West Virginia y también el estado de Wisconsin. Y nuevamente les recuerdo que seguimos esperando una nueva actualización de parte de la página web del USDA para ver si más estados han sido aprobados para participar en el EBT de verano del 2024. Y aquí también les tengo la lista de los estados que desafortunadamente rechazaron la participación en el programa federal de EBT de verano del 2024. Esta es la nueva actualización desde hoy día, el primero de enero. En esta lista tenemos a Dakota del Sur, Nebraska, Iowa y también Alaska. Y bueno, amigos y amigas, como siempre les quiero enseñar de dónde saco la información del día de hoy. Si pueden entrar a la página donde dice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dice Food and Nutrition Service. Aquí dice que están hablando del programa del Summer EBT del 2024. Nuevamente es el programa de EBT de verano del 2024, donde están hablando de su programa y de cuántos beneficios darán. También aquí tienen la lista de los estados que han sido aprobados, incluyendo los territorios también de Estados Unidos. Y como ven, aquí tienen toda la información. Como siempre, les dejaré el link en la parte de la descripción del video. Y en otras noticias, como les mencioné hace unos minutos, el estado de Nueva York y la gobernadora básicamente anunciaron que van a participar en el programa de verano del 2024. Aquí dice la gobernadora Hoku, la anuncia más de 200 millones de dólares para comidas de verano para alimentar a 2 millones de niños de bajos ingresos en el estado de Nueva York. Las familias elegibles con estudiantes en edad escolar recibirán 120 dólares por niño durante los meses de verano. Y como les mencioné antes, son 40 dólares mensuales por tres meses. No hacemos la matemática, agarramos un total de 120 dólares. Se espera que aproximadamente 2 millones de niños de Nueva York califiquen. Ahora, en los próximos meses habrá más información disponible sobre elegibilidad y emisión de beneficios. La gobernadora Hoku se ha comprometido a cubrir el 50% de los costos administrativos de operación del programa, según lo exige el gobierno federal. Ahora, el USDA cubrirá la otra mitad. Y para mis amigos y amigas en el estado de California, si ustedes reciben estampillas de comida, son parte del programa de CalFresh, aquí hay una noticia que estoy segura que les va a caer muy bien. El programa de CalFresh anuncia la extensión del EBT Rebate Program, donde pueden recibir hasta 60 dólares en beneficios extras de las estampillas de comida. Al presupuesto actual del estado de California para 2023 al 2024, incluirá casi 10 millones de dólares asignados a la extensión del programa piloto EBT de frutas y verduras de CalFresh. El programa básicamente proporciona una devolución de créditos de EBT de hasta 60 dólares cada mes debido a la compra de frutas y verduras por parte de los beneficiarios de CalFresh en supermercados y mercados de agricultores participantes. Ahora, la legislación original propuesta por los senadores estatales, Dr. Joaquín Arámula y Scott Wiener, financió el programa piloto hasta finales de este año. Sin embargo, el nuevo acuerdo presupuestario mantendrá el programa en funcionamiento hasta el 2027, con reembolsos completos garantizados durante al menos un año más. La nueva extensión también amplía las opciones de los clientes para comprar frutas y verduras, incluyendo los alimentos que no se cultivan en el estado de California. Para este cambio, ampliará las opciones de los beneficiarios de CalFresh y alentará a más tiendas minoristas a unirse al programa. Y aquí está el artículo que encontré donde dice que la legislatura estatal extiende el programa de CalFresh y EBT, que es el programa piloto donde están reembolsando hasta 60 dólares de frutas y verduras de las compras que uno haga con sus beneficios de EBT. Están diciendo aquí que están apartando básicamente 10 millones de dólares para este programa que le están llamando el CalFresh Fruit and Vegetable EBT Pilot Extension. Ahora, si quieren saber dónde pueden hacer este tipo de compras para recibir sus reembolsos, acuérdense hasta 60 dólares por mes, les recomiendo que visiten esta página que dice el Departamento de Servicios Sociales del estado de California. Van aquí donde dice CalFresh Fruit and Vegetable EBT Pilot Project. Abajo te están dando opciones de las Farmers Markets donde uno puede hacer sus compras. Pero uno que estaba viendo, para todos ustedes, la mayoría de la gente vive como por los Estados Unidos, Los Ángeles, perdón, Orange County, etc. Aquí este dice Mother's Nutritional Center. Tiene 78 locaciones y miren aquí tienen anuncios en su página oficial donde dice agarra básicamente esos 60 dólares en beneficios en tu EBT card. Por cada compra de un dólar que hagas te regresan un dólar básicamente en tu tarjeta. Hasta si son dólares por mes. Aquí es donde te están dando un recurso que yo pienso que sirve bastante. Tienes que poner aquí tu código postal. Pones ahí donde dice Find Store, encuentra tu tienda. Y te da muchas opciones, por ejemplo, en el Colorado de Los Ángeles, donde puedes usar tus beneficios. Déjenme ver aquí, dice la lista de las tiendas. Miren aquí sale el Mother's Nutritional Center. Te da la dirección, el número de teléfono. Tienes un recurso aquí que puedes usar para buscar este tipo de beneficios. Y bueno amigos y amigas, ahora sí llegamos a la parte final. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.